Por la calle de Alcalá Con la falda almidona y los nardos apoyos en la cadera La florista viene y va y sonríe el escara Por la acera de la calle de Alcalá Y el gomboso que la ve va y le dice Venga usted a ponerme en la solapa en lo que quiera Que la flor que usted me da con envidia la verá Todo el mundo por la calle de Alcalá Lleve usted nardos caballero Si es que quiere una mujer Nardos no cuestan dinero Y son los primeros para convencerlos Llévelos y si se deciden Nada me habrá de aquí Luego si alguien se los pide Nunca se le olvide Que yo se los di Lleve usted nardos caballero Si es que quiere una mujer Nardos no cuestan dinero Y son los primeros para convencer Por la calle de Alcalá Con la falda almidona y los nardos apoyos en la cadera La florista viene y va y sonríe el escara Por la acera de la calle de Alcalá Y el gomoso que la ve Va y le dice Venga usted a ponerme en la solapa en lo que quiera Que la flor que usted me da con envidia la verá Todo el mundo por la calle de Alcalá Llévelos y si se deciden Luego si alguien se los pide Nunca se le olvide Que yo se los di Luego si alguien se los pide Nunca se le olvide Que yo se los di